Iniciamos con las informaciones. La Lotería Nacional y la Lotería Internacional Electrónica Dominicana, Leitza, anunciaron que a partir de este miércoles reanudarán todos los sorteos. La resolución 004-2020 emitida por el administrador de la Lotería Nacional, Miguel Mercedes, dispone que las bancas de lotería inicien sus ventas de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Asimismo, Leitza llevará a cabo los sorteos de la Loto los miércoles y sábado. La decisión se llevará a cabo siguiendo el protocolo de protección establecido por las instituciones de salud para evitar el COVID-19. La medida entra en vigencia en la segunda fase de la reapertura económica social dispuesta por el presidente Danilo Medina para reactivar la economía mediante un plan de cuatro fases.